Acompáñame ¡Metiéndole al plakitop, plakitop! Un vuelo que no salva a que me gusta de coraje no te da Plakitop, plakitop! Metiéndole al dundun, dándole al dundun ¡Gritalo! Plakitop, plakitop! Un vuelo que no salva a que me gusta de coraje no te da Plakitop, plakitop! Metiéndole al dundun, dándole al dundun ¡Rompiendo expectativas, ven! Aquí regresan los bequichas Haciendo que te pares en la silla Movimiento bien sólido A tu lado tienes yo que me pego Haciendo veces de romper los pasos Dale el hijo, el delicto Ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comerte su cherry Le pido por el cuello Y tú en la escuela es tu baby Y bailando con mi música Está ready, fine, ready Rompiendo el bumbum De aquí pa' allá y allá pa' acá Rompiendo el bumbum Dale mami, dame de dos Hasta rompernos lo puedo Rompiendo el bumbum De aquí pa' allá y allá pa' acá Rompiendo el bumbum Dale mami, dame de dos Rápame en medio de tu cuerpo Metiéndolo Un guayo te ojalvaje Que tú dale coraje y no te rague Metiéndole al bumbum Grítalo Un guayo te ojalvaje Que tú dale coraje y no te rague Metiéndole al bumbum Dándole al bumbum Baby, 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 desacapa Eh, déjame ver lo que tienes Ponte lista Y tú sabes lo que te conviene Que con una mirada llega el tacto Y el tacto que impacto Te causó Hasta que te vienes conmigo Y vamos a decidernos las ganas Suádate, gatito Hasta por la mañana Descárgate, gatito, activarte y métete el coraje Bailando con esto que yo te cerro Acompáñame Acompáñame Que nuestros cuerpos se unan por primera Para mí sería un pase Tener tu cuerpo Tener tu cuerpo No es mío Acabiciando Tendiendo el trío Metiéndole al Taki-top, Taki-top Un guayo te ojalvaje Metiéndole coraje No te rague Taki-top, Taki-top Metiéndole al Bum-bum Dándole al Bum-bum Grítalo Taki-top, Taki-top Un guayo te ojalvaje Metiéndole coraje No te rague Taki-top, Taki-top Metiéndole al Bum-bum Dándole al Bum-bum Destinados a ser exitosos Los hermanos Peguilla Es cinco estrellas Gaviel Nelly El alma secreta